Voy a cantarle a mi amada Bajo esta noche serena Voy a llevarle tiempo para Bajo esta noche morena Hay gente que dicen cosas Y te las dicen cantando Que por dentro de su alma Se le formó un río de llanto En besos te digo Todo lo que siento En rosas te digo Son mis pensamientos En las cosas del querer No se puede ser atrevido Porque se parte la flecha Como le paso a Cupido En besos te digo Todo lo que siento En rosas te digo Son mis pensamientos Cultivo una rosa blanca En mayo como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca En versos te digo Todo lo que siento En rosas te escribo Son mis pensamientos Oye El que se fue No hace falta Ahí te va eso Que rico Vaya No hace falta No hace falta No se puede ser atrevido No hace falta 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 Que me da su mano franca Que me arranca el corazón con que vivo, que el donio artiga cultivo, cultivo una rosa blanca. En versos te digo, todo lo que siento, en prosa te escribo, son mis pensamientos. Pero que en versos yo te digo, todito lo que yo siento, pero que en prosa te escribo, todito mis pensamientos. En versos te digo, todo lo que siento, en prosa te escribo, son mis pensamientos.